Hemos pasado 10 fantásticos días en Australia con Jamie Oliver. Hemos asistido a sus actuaciones en vivo con todo su equipo y disfrutado de sus habilidades culinarias y sus fantásticas locuras. Ven a conocer la cocina más divertida. Jamie Oliver, diario de Australia, en Canal Cocina. Canal Cocina. La comida nos une.